Héctor Parra decidió romper el silencio después de la sentencia que recibió y pues es de llamar la atención que lo decidió hacer desde la cárcel desde una carta a mano, o sea, eso es lo sorprendente, o sea no es un comunicado como el de todo mundo, sino él decidió de puño y letra enviar este comunicado de prensa y que vamos a leer a continuación y que por supuesto es interesante escuchar lo que Héctor Parra le tiene que decir a la opinión pública. Dice, y hoy como desde el primer día que inició esta impensable pesadilla de confabulación, mentiras y calumnias de las más bajas y burdas, sigo y seguiré defendiendo mi inocencia total. Ahora lo grito firmemente con la frente muy en alto y con más interés a que nunca. A pesar de algunos y a pesar de todo, seguiré de pie, de lucha y no con mi verdad, sino con la verdad. He negado y me mantengo negando rotunda y categóricamente las falsas acusaciones que mi propia hija, obviamente manipulada, entrenada y amenazada, se ha prestado a una complicidad tan vil, lo cual lamento con profundo dolor y más por ella que por mí. Qué fuerte reconocer que mi hija sí es una víctima, pero no de su propio padre como lo quieren hacer parecer. Es víctima de el coraje, del despecho, de la frustración y la venganza de una madre inhumana y sin escrúpulos. Ok, continuamos. Para la gente que va llegando, esa es la carta que envía Héctor Parra desde la cárcel. Desde el día que nació mi hija la he cuidado, apoyado y sobre todo respetado. Jamás en mi vida, ni por un solo segundo, he sido capaz de faltarles al respeto a ninguna de mis dos hijas en ninguna de las maneras posibles. No existen mis genes, ni en mis principios, ni en mi educación. Y quiero resaltar que mi madre y mi abuela, especialmente además del resto de mi familia, sembraron en mí, con el ejemplo, el respeto, la honradez, la disciplina y demás valores, que me hacen ser un hombre intachable. Todo lo que rodea este lamentable caso, lo único que realmente prueba, es que han fabricado de mi persona y un responsable, un responsable, un culpable sin culpa alguna, una responsabilidad que insisten en sostener con artimañas baratas, con insuficiencia probatoria y fuera de contexto. Es evidente que al declararme absuelto del supuesto abuso sexual, se pone de manifiesto las falsas declaraciones, peritajes a modo, testigos malentrenados y una serie de incongruencias y contradicciones, y aún así, me hacen responsable del supuesto delito de corrupción de menores que dicho sea, no corresponde ni encuadra en términos estrictamente legales. En otro orden de ideas, agradezco infinitamente a todas y a cada una de las personas que sin conocerme personalmente, pero que obviamente no carecen de criterios, sentido común y capacidad analítica, todo el apoyo incondicional y de corazón para mí y para mi hija Daniela, de la que estoy sumamente orgulloso por su lucha ilimitada e inquebrantable. Me faltan palabras para poderte agradecer, Muñe, no solo por ser mi hija en sí, ya es una gran bendición, sino porque cada acción, cada mensaje, cada entrevista, cada palabra, cada día y cada noche, su fortaleza, su mirada limpia y frontal viene directamente de su corazón, pues ella sabe y conoce sin lugar a dudas quién soy y quién he sido. Estamos leyendo el comunicado de puño y letra de Héctor Parra que ha enviado desde la cárcel este día. De igual manera, mi agradecimiento total a todos mis amigos, amigas y compañeros que cada día encuentran la forma de confortarme sin condición alguna en todos los aspectos, pues saben el hombre que soy, el de mi familia de sangre y mi familia por decisión. Gracias. Me satisface mucho el darme cuenta que este falso señalamiento ha escalado a niveles más allá del poco hecho de ser, del puro hecho de ser actor o famoso a un nivel de humanidad de conciencia auténtica. Por último y no menos importante, quiero manifestar mi total agradecimiento a la prensa y medios de comunicación en general que dan cobertura a este lamentable caso y en especial el seguimiento y apoyo a mi hija Daniela y mi equipo de abogados sin importar las adversidades climáticas, horarios y distancias. A pesar de tener tanto en contra, soy libre de corazón y espíritu, pero el día y la hora perfecta llegará y la justicia divina y seré libre completamente. por todos, por todas y por todo. Gracias Héctor Parra. Héctor Parra habló así a corazón abierto desde la cárcel, siendo muy contundente en volver a gritar su inocencia. Héctor Parra está gritando su inocencia en este momento y ¿qué les digo? Es conmovedor escuchar siempre palabras de alguien que está en la cárcel y que dice tener la verdad. Esa es la versión de Héctor Parra. Cada quien se encarga de dar la suya. Él se ha encargado de, con puño y letra, de puño y letra, decirle a ustedes, a la opinión pública y a los medios de comunicación, su sentir. Qué fuerte leer estas palabras de este hombre que ha sido sentenciado a 10 años de cárcel hace algunos días. Si tú fueras famoso, le darías boletos a tu familia para que te vean. Casi vamos para 3 mil votos y el 88% dice, 86% dice que sí le daría boletos a su gente y el 14% dice que no. Oigan, tengo la lista ya oficial de la casa de los famosos. ¿Quiénes iban a estar dentro de esta casa? Lo vamos a decir en unos momentos. Además, Yolanda Andrade le manda mensaje a su ex y tenemos nueva crítica para Sebastián Rulli. Regresamos en dos minutos en Alejandro Zúñiga, Telenovelas. Volvemos. No le cambien. ¡Gracias! Gracias.